Muy buenas gente, soy SpaniKars y en este video voy a hacer una review a Wingo, uno de los coches tuners de Cars de 2021 de la serie Bienvenidos a Radiador Springs de un pack de 5 junto con DJ, Sheriff, McQueen y dos conos con... bueno creo que eran 4 conos y un letterero Pero bueno, vamos a seguir con este review dándole un vistazo a este Dycast 155 de Mattel Podemos ver que Wingo tiene una expresión sonriente, algo que me gusta que debo de mencionar de esta versión es que en la antigüedad, no es tan antiguo pero por decirlo, por decir en el pasado los coches que salían de Wingo no tenían pintada esta parte que es el bigote que obviamente debería de haber tenido ya que es algo que representa a Wingo y algo que está presente en la película Pero simplemente no lo hacían y algo que me gusta es que con esta versión podemos ver que a por fin se dieron esa tarea Estos 5 minutos de por fin pintarle sus bigotes ya que siento que se veía raro sin ellos ya que lo que hace Wingo Wingo también son sus bigotes, su parrilla en forma de sus pequeños bigotes Pero algo que no me gusta, como ya lo mencioné con DJ, son los faros, podemos ver que simplemente es un punto negro, punto gris perdón Simplemente están coloreados de un gris sólido y ya, no tienen ningún otro detalle de luces o así Están muy aburridos, pero al menos debemos agradecer el bigote Y de otra cosa, podemos ver que en la parte de los costados, perdón, la parte donde se sobresale de la rueda, está pintado de morado Lo cual antes no tenían, antes esto lo habían dejado en verde y solo pintaban esta parte Lo cual ahora me gusta más porque obviamente así es Wingo, Wingo lleva estas partes pintadas pero nunca se los habían hecho Los ojos no están tan mal, obviamente están algo borrosos, cosa de Vietnam Pero tan horrorosos como los de DJ no, es algo pasable En el costado podemos ver las letras, creo que son japonesas Que para los que no sabían en español esto dice import, bueno en inglés dice import y en español import significa importación Pero lo que no me gusta es que ahora las llantas las hicieron un tono gris, tono gris óscuro Cuando antes las habían hecho un plateado, no tanto como el de DJ Pero era más un plateado como el de estornudos De este color de plateado eran las llantas, lo cual así deberían de ser Pero por alguna razón las pusieron ahora de color gris óscuro En el techo no tiene nada Algo que me gusta es que remodelaron el color de Wingo Ya que antes era un verde más oscuro Y este verde me gusta más la verdad, siento que le queda muchísimo mejor a Wingo En la parte de atrás podemos ver su placa Que simplemente dice Wingo Que está muy borrosa, eso sí La placa parece una peatina de Vietnam, está muy borrosa Y las luces traseras también están muy mal detalladas Simplemente están pintadas de rojo El tubo de escape Y el alerón que siempre es el mismo problema Nunca le ponen el diseño de estas cosas naranjas Que debería tener aquí en los costados Nunca se lo ponen De hecho ni siquiera sé por qué no se lo ponen Ya que muchos dirán Ah bueno es una pieza de plástico y por eso se les hace difícil pintarlo Sí, pero ¿qué hay de DJ? El alerón de DJ es de plástico Y tiene este diseño Y no está, está pintado ¿Saben? No está hecho en el molde obviamente Está pintado Así que ¿por qué no lo harían con Wingo? Solo es hacer lo mismo que DJ Pero poniendo las estampas de Wingo en el alerón No es tan difícil, creo yo Pero bueno Supongo que tal vez nunca van a corregir ese error Pero al menos hicimos un progreso Con esta parte de acá pintada Y con los bigotes Algo es algo Y aquí está la base Si es que estás interesado en eso Hecho en Vietnam Hecho en el día número 38 de 2022 De Mattel Disney Pixar Es un coche muy ligero Eso debo decir Wingo es muy ligero DJ se siente más pesado Pero dentro de la que cabe Están casi en el mismo peso Además a pesar de que DJ es un coche más grande Obviamente estos dos vienen en el mismo pack Los dos son de Vietnam Bueno Wingo hecho en Vietnam Y DJ hecho en Vietnam también Están hechos en el mismo día Ah pues si Vamos a ver que DJ está hecho en el día 38 Y Wingo también Así que bueno Muchísimas gracias por ver este video Si te ha gustado por favor suscríbete Deja un like Recuerda ver mi anterior video Que fue casualmente otra vez fue de DJ Ya que estos cuatro videos que estaré haciendo Estarán siendo relacionados con los coches que vienen en este pack El video pasado fue de DJ Este video es de Wingo El siguiente probablemente será de Sheriff Y el siguiente siguiente será el de I.O. McQueen Con los letreros Así que bueno Sin nada más que decir Soy Hispanicars Y nos vemos en la próxima Chao Chao